¡Socórreme! Huye con temor y sin que nadie te persiga Tienes tanto miedo que tu arma se fatiga No sigas, pues estás descontrolado Te sientes abandonado, él quiere estar a tu lado Tu conciencia se limita, tu cuerpo lo evita De que has dado cuenta que poco a poco te debilita Tú no lo sientes porque en tu corazón no habita Cuando te palpitas piensas que lo necesitas El restaurar caído, construye lo destruido Y el que lo acepta será instruido No estás convencido, sientes como te estremece Tu vida perece y esperamos que no lo deseche Suerte espiritual, alma inmortal, vida espiritual Cristo number one, como es ninguno igual Quiere brindarte lo que tú jamás pensaste Un amor inmenso que nunca imaginaste ¡Socórreme! Para de correr, deja de jugar ¡Socórreme! Él no te viene a juzgar ¡Esto es el que hago! Toma una decisión de salir de esa prisión Entrar con él en otra dimensión ¡Socórreme! Para de correr, deja de jugar ¡Socórreme! Él no te viene a juzgar ¡Esto es el que hago! Toma una decisión de salir de esa prisión Entrar con él en otra dimensión Si estás perdido porque muchas veces lo trataste Con tus propias fuerzas en el intento fracasaste Estoy seguro que de algo grande te olvidaste Que él es tu escudo, fortaleza, geomaníxito, estandarte Él ha venido a levantarte de esa vida moribunda Cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda Tu corazón te tumba, él levanta de la tumba Y será fiel en socorrerte cuando todo se derrumba No tengas miedo, él padeció siendo tentado Es poderoso para socorrerte y estar a tu lado Te sientes solo, muchos te han dado de codo Y aunque tus padres te abandonen, te recogerá con todo Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá Te daré una clave, sé que no te fallará Me fortaleces al 121 donde claro está Que viene de Jehová No córreme, para de correr, deja de jugar No córreme, él no te viene a juzgar Entonces te amo Toma una decisión de salir de esa prisión Entrar con él en otra dimensión No córreme, para de correr, deja de jugar No córreme, él no te viene a juzgar Entonces te amo Toma una decisión de salir de esa prisión Entrar con él en otra dimensión Noche de misterio, pasa día día en tu guarida Estás encerrado en las falacias de la vida Y todavía sigues en esa agonía Que te entristece y a tu mente aniquila Quien te vigila, su nombre es el adversario Él fue desechado, ahora te contiene atrapado Está lastimado, su poder es limitado Grita, solo revés Porque no lo has evitado Él está dispuesto a sacarte de ese puesto Pero tienes que estar presto a entregarte por completo Te ha usado como una marioneta Su mente es destruir tu arma con completa Si tú sigues divagando en donde te estás destrozando No habrá oportunidad para que tú estés a salvo Sin embargo, te he mostrado el camino Ahora tú escoges y decides tu destino No córreme, para de correr, deja de jugar No córreme, él no te viene a juzgar Entonces te amo Toma una decisión de salir de esa prisión Entrar con él en otra dimensión No córreme, para de correr, deja de jugar No córreme, él no te viene a juzgar Entonces te amo Toma una decisión de salir de esa prisión Entrar con él en otra dimensión Si dentro de ti hay una voz gritando Socorreme Es tiempo de tomar una decisión No esperes el último momento Búscalo, él está presto a socorrer Un, mazo, sánchez Egui Unset Records Briggs by López Unset Records 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 Gracias.